Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Amigos, hoy os traigo un vídeo que llevaba varios días queriendo hacer y os voy a hablar sobre lo nerviosos que se están poniendo algunos individuos y también ciertos medios de comunicación tras el evento de Xbox, tras el showcase de Xbox, tras diversos anuncios, como por ejemplo que prácticamente los 30 juegos anunciados en el showcase de Xbox van a llegar a Game Pass. Solamente hay un juego que no va a llegar a Game Pass, bueno, dos concretamente, Diablo 4, que no va a llegar a Game Pass ahora y que llegará presumiblemente cuando se cierre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y luego tenemos el Overwatch 2, que es free to play, así que no tiene sentido que llegue a Game Pass porque lo puede jugar absolutamente todo el mundo. Es como meter Fortnite en Game Pass, ¿para qué? Si ya lo podías jugar sin tener Game Pass, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy viendo muchos usuarios muy nerviosos, muy nerviosos, cosa que, bueno, pues no tendría mayor relevancia si se quedara ahí, pero se está convirtiendo, bueno, pues en una especie de ola de desprestigio hacia Xbox a la que se han sumado ciertos medios de comunicación que vamos a ver en el vídeo de hoy. También Kojima se ha llevado lo suyo porque Kojima anunció que está trabajando con Xbox, ya llevábamos mucho tiempo hablando sobre esto, yo lo anuncié hace ya prácticamente dos años que esto iba a pasar, lo comenté aquí y finalmente ha pasado. Y Kojima ya ha anunciado oficialmente que está trabajando con Xbox en un juego. Por otro lado, Kojima está trabajando también con PlayStation, ¿vale? Bueno, pues la que le ha caído a Kojima y a Kojima Productions ha sido lamentabilísimo. Esto ha sido súper lamentable, ha sido una verdadera vergüenza lo que le ha caído a Kojima y lo vamos a ver en el vídeo de hoy, ¿vale? Os traigo un vídeo donde vamos a ver lo que se está comentando en las redes sociales, lo que están comentando la prensa y vamos a ver casos realmente lamentables de fanatismo. Así que señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, como digo, vamos a ver muchos casos de fanatismo. Yo os invito a que os quedéis hasta el final y os recuerdo que en este canal hablamos de videojuegos, de todas las plataformas, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch especialmente, todos los días, ¿vale? todos los días. Y aquí vamos a hablar de fanáticos. Fanáticos que por alguna razón odian a Xbox. Yo estoy en contra de decir que esta es la comunidad Sony Air, porque yo soy parte de la comunidad Sony Air. Yo soy jugador habitual de PlayStation. Yo juego prácticamente a todos los juegos exclusivos de PlayStation. Juego mucho a mi PlayStation. Y si habéis seguido el canal, pues veréis que yo en general estoy muy contento con la consola. Y con sus juegos. Así que lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo ciertas personas se dejan llevar por su odio a Xbox. Porque cuando Xbox en la generación anterior estaba perdida, Xbox no daba pie con bola, no funcionaba. La idea que tenía Xbox en la época anterior a la llegada de Phil Spencer y cuando Phil Spencer empezó a reorganizar la división de Xbox y demás, pues ahí no pasaba nada. Porque Xbox no funcionaba bien comercialmente. Xbox siempre se quedaba detrás. Ahora que está funcionando bien, ahora hay que crucificarla. Lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Empezamos. Aquí nuestro amigo Hans Scorpio nos comenta. La cuenta oficial del estudio de Kojima ha tenido que salir a calmar a la jauría que los ha empezado a acosar, insultar y amenazar a una persona que decían admirar, solo porque está haciendo un proyecto para Xbox. Si vemos las cosas que le están diciendo, aquí lo podemos comprobar, lo tenéis en pantalla. Has traicionado a la comunidad de PlayStation. Nunca compraré un juego tuyo de nuevo. No vuelvas a hablarme jamás. Has traicionado a la familia de PlayStation y te has ido a la comunidad más tóxica. Directamente, vale, aquí pillan los usuarios de Xbox también. Eres un traidor, eres una rata, debieron haberte dejado en la cuneta donde te encontraron, palabrotas, etc. Esto me parece muy lamentable. Si realmente todas estas personas son fans de Kojima, deberían valorar su trabajo. Y es que normalmente, si te gusta Kojima, te gustará su trabajo, su labor, sus juegos, su creatividad, para la plataforma que sea. Directamente. Entonces, en este caso, Xbox le ha puesto la financiación necesaria para hacer este juego en la nube, que tiene Kojima en la mente, que dice que es el juego que siempre quiso hacer. No sabemos más del juego, pero bueno, pues ya está. Pues simplemente, Xbox le ha puesto el dinero, se lo ha financiado y va a salir el juego en Xbox. No veo mayor problema. Vale, llega el nivel de que, bueno, pues Kojima ha tenido que salir a decir que se llevan bien con PlayStation. ¿Vale? Después del anuncio de nuestra colaboración con Microsoft usando la tecnología de la nube, mucha gente nos ha preguntado sobre nuestra colaboración con Sony Interactive Entertainment. Por favor, ¿estás seguros de que continuamos teniendo una buena colaboración con PlayStation también? ¿Vale? Aquí lo tenéis, lo podéis leer en español, si queréis. Por supuesto que sí, Kojima está trabajando, en teoría, según nos comentó Norman Reedus en Death Stranding 2 y en el juego este para Xbox. ¿Qué problema hay? Kojima tiene su propio estudio y él trabaja para el que sea, sin ningún tipo de problema. Así que me parece muy lamentable que toda esta gente, como este usuario, que dice, he apoyado a este hombre durante mi vida entera, usando alguna palabrota también, esta traición es ridícula, ya no merece la pena. No puedo creer que he malgastado tanto tiempo y esfuerzo solo para que me fastidien así. Hasta luego, mundo. Esto es bastante exagerado. Aquí este señor nos muestra sus juegos de Kojima, de PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 4, etc. Y hasta luego, mundo, y nos pone una escopeta. Yo creo que aquí a más de uno se le está yendo esto de las manos, ¿eh? Se le está yendo de las manos. Señores, que Kojima va a hacer un juego para Xbox. Ya está, no pasa nada, ¿vale? No veo mayor problema, ¿ok? Luego, bueno, pues vamos a entrar. Una vez visto esto, quiero que me digáis qué opináis. Pero esto es muy llamativo, ¿no? Con el tema de Kojima. También voy a decir una cosa. También estoy viendo a gente para la que ahora Kojima es Dios, cuando antes Kojima era un apestado. Vamos a ver, Kojima sigue siendo el mismo, ¿vale? Si antes no te gustaba cuando estaba en PlayStation, no entiendo cómo ahora ciertos usuarios le están poniendo una alfombra roja, diciendo que ha venido Dios a Xbox. Oye, Kojima sigue siendo el mismo genio, o flipado, o loco, o lo que queráis, que era antes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ser un poquito coherentes, diría yo, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí este vídeo. Me lo mandó aquí nuestro buen amigo Víctor Bardisa. Y nos comenta lo siguiente. Esta es la prensa especializada. Una vergüenza ajena que me dio pena hasta verlo. Se reían de ellos mismos de lo poco creíble que les sonaba el discurso. Y encima no tenían ni idea de lo que hablaban. Que por absoluta vergüenza, qué lastimada todo por fanatismo y por pasta. Bueno, le voy a dar al play. Espero que esto capture bien el sonido. Y os voy a dejar durante un par de minutos con gloria bendita para el oído, ¿vale? Y luego lo vamos a analizar. La alineación de PlayStation, no me importa que me digan que soy PlayStation fanboy, está mucho más fuerte para final de año que la que tiene este... ¿Qué tiene PlayStation? Si quieres ponla porque ahorita, digo, me agarraste pensando en puro Xbox. ¿Pero cuál? Este, pero usted tiene Callisto Protocol, tiene... Pero Callisto Protocol es multiplataforma. Sí, es multiplataforma. Tiene God of War, ya con eso. O sea, con uno que me avienta y... No, no es difícil superar. Este, pero ahorita sí estoy pensando en PlayStation. Bueno, lo estás poniendo ahorita. Ah, no, es que... ¿Cuál PlayStation? ¿Qué fue? ¿Un State of Play? Ah, el State of Play. Ah, State of Play. A ver si tenemos un resumen. Ay, creo que sí, no. O al menos su conferencia estuvo mucho más. Fuerte. Que eres bien Sony, eh. Respiras bien Sony, eh. Yo les digo, tiene God of War. Ya. ¿Qué más quieren? Y su conferencia estuvo mejor, güey, la neta. Renaked Resident Evil 4, pero ese es multiplataforma, me imagino. Multiplataforma. Pero, pues, bueno, lo anunciaron en PlayStation. Este, Retribution, ese... También es multiplataforma. Es multiplataforma. No Man's Sky es multiplataforma. Para que lo vean a sus amigos. Ajá, para que lo vean. Muestran sus conferencias juegos que me llaman más la atención, güey. O sea, sorry. Es que si hubiera anunciado un... Ya, entonces es que digas otra cosa. Si hubiera anunciado un Hellblade, güey. Vámonos. O algo. O sea... Bueno, y es que... Vamos a pararlo porque ya he terminado, ¿vale? Bueno, eh... Aunque me digan fanboy, el final del año de PlayStation está mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos God of War. Lo único que importa es God of War. ¿Vale? Lo único que importa es God of War. Sinceramente, el resto de juegos no importan. Oye, yo creía que lo de The Last of Us Remaster... Bueno, Remake, perdón. Remake. Era un pelotazo. Aquí ni siquiera lo mencionan. Y esto es después del evento de Xbox. Solo importa God of War, que no tiene fecha cerrada todavía, confirmada. Yo espero que sea para noviembre, como dicen algunos rumores. Espero que sí, que tengamos un gran fin de año en PlayStation. Pero es que los propios compañeros se están riendo de él. Diciendo, no veas cómo has metido la pata, compañero. No veas la que has liado. Le están diciendo, pero que tiene PlayStation para fin de año. Oh, Calisto Protocol, multiplataforma. Oh, pero es que PlayStation ha anunciado Resident Evil 4, multiplataforma. Bueno, entonces, PlayStation hizo un evento, un State of Play, unos días antes del showcase de Xbox, donde todo prácticamente, menos la parte de VR, todo lo demás era multiplataforma. El único juego que, tengo dudas, creo que es exclusivo por ahora, es el Stray, el del gatete, ¿vale? Juego que, por cierto, un juego que me llama mucho la atención y que yo espero traer día uno al canal y que sale, creo que es este verano, en julio. No recuerdo el día, pero bueno, sale en julio. Juego que llega día uno a PlayStation Plus, PlayStation Plus Extra, ¿vale? Que lo sepáis que PlayStation, aunque no te metan los triple A super gordos día uno, algún juego te va a meter, ¿vale? Entonces, este Stray, que es el único, quitándolo de VR exclusivo, para de los que mostró PlayStation, para PlayStation 5, de los que mostró PlayStation en su evento, bueno, pues, con eso ya está, ya está PlayStation, pues, ¿qué tiene para fin de año? Pregunto, ¿no? El evento de PlayStation fue mucho mejor porque mostraron juegos para Xbox. Es que, de verdad, yo no sé, esta es la gente que luego le da la nota a los juegos. Esta es la gente que te puntúa los juegos. Habrá que ver la nota que le dan desde Level Up, para que veáis que también traigo medios americanos, ¿vale? Habrá que ver qué nota le da Level Up a Forza Motorsport. Porque ya hemos visto que a Gran Turismo, oye, lo han tratado bastante bien. A ver qué hacen con Forza Motorsport. A ver qué pega, porque ya estoy viendo gente poniéndole pegas a Forza Motorsport porque tiene deformaciones con los choques y arañazos y abolladuras y demás. Eso ya está mal, ¿vale? Es mejor que el coche no tenga signos de ningún tipo de daño. Bueno, oye, pues no lo entiendo. Me llama mucho la atención. No sé cómo lo veis vosotros. Como digo, esta es la prensa que pone las notas a los juegos. Y él mismo dice, aunque me digan fanboy de PlayStation, es que PlayStation es mejor. Xbox no ha sacado nada. Xbox es muy lamentable, tío. Si lo que te está anunciando PlayStation te va a salir también en Xbox. Es que, no sé, no sé cómo lo veis vosotros. Vamos a continuar. Empezamos a hablar de Starfield. Starfield, uno de los grandes o las grandes decepciones del no E3. Aquí lo tenemos con una foto de Starfield, ¿vale? Esta ha sido una de las grandes decepciones para PC Gamer. Aquí lo tenéis, PC Gamer. Starfield es simplemente No Man's Sky en feo. Aquí lo tenéis. Hay imágenes comparando Starfield con No Man's Sky y demás. Yo he probado No Man's Sky aquí en el canal, con el comisario Lurkan y con algunos amigos más. Lo tenéis en Game Pass. Pero dicen que Starfield es No Man's Sky en feo, ¿vale? Starfield es la parte fea, ¿vale? No Man's Sky es el juego bonito. Pero dicen que es el mismo juego porque llevamos a un astronauta que va a diversos planetas, va cogiendo minerales, etcétera, ¿no? Diversos recursos. Tiene, pues, una mochila con aire, como quiera que se llame la bombona de aire o lo que quiera que lleva detrás. Para respirar, con su respirador, su casco, todo lo necesario para poder realizar las labores necesarias en un planeta que a lo mejor no tiene atmósfera, ¿no? Oye, que esto lo hemos visto en un montón de juegos. Que esto, no sé. ¿Qué esperabais? Pregunto, ¿qué esperabais? ¿Cómo esperabais que se viera Starfield? ¿Cómo esperabais que un personaje se baje en una luna? Porque la primera parte del gameplay de Starfield era en la luna de no sé qué historia. Era en una luna. Las lunas no tienen, por lo que yo sé, ¿vale? Yo no soy físico ni mucho menos, no soy científico, pero las lunas no tienen atmósfera. ¿Cómo te vas a mover en una luna? Pues con el traje espacial de astronauta, ¿no? Digo yo, no sé, pregunto. Entonces, bueno, Starfield va a ser un pelotazo. Se vio increíble. Se ve espectacular. Pero es que se ve tan bien que es malo, ¿vale? Me da miedo estar tan emocionado con Starfield. El próximo gran juego de Bethesda me tiene entusiasmado, pero tengo que tener en cuenta que es un producto de Bethesda. Bueno, aquí la publicidad un poco rara, ¿vale? Pero bueno. Pero bueno, en fin. Me da miedo estar emocionado con Starfield. Claro, porque Starfield es demasiado bueno. Es tan bueno que no puede ser real, ¿vale? No puede ser real. Te han mostrado algo tan bueno que ya hay que buscarle algo negativo, ¿vale? Me tiene entusiasmado, pero tengo que tener en cuenta que es un juego de Bethesda, ¿vale? Por lo tanto, va a salir con muchos bugs y no va a cumplir las expectativas. Más o menos es lo que te está diciendo. Para que tú te hagas a la idea, ¿vale? Luego, esta es la noticia que hemos visto antes. Y aquí, bueno, pues sí nos ponen una noticia que me parece interesante. Dice, estoy seguro de que si Xbox no hubiera comprado Bethesda, Starfield no se habría retrasado. ¿Vale? Starfield se ha retrasado porque Phil Spencer le dijo a Todd Howard que el juego tenía que salir pulido. Fue por eso por lo que se retrasó Starfield. Y aquí lo que nos comentan en esta noticia, que sí me parece algo interesante, es lo siguiente. Esto nos lo comenta Álvaro Castellano, director de 3D Juegos. Si algo es común en la línea que lleva Xbox es que la paciencia y el deseo de tener lanzamientos bien rematados es lo más importante. Un artículo interesante que nos dice, oye, mira, que el juego se ha retrasado para que no tenga bugs directamente. Que a lo mejor a Todd Howard le hubiera dado igual sacar el juego cuanto antes y con bugs. Pero Xbox le dijo, no, 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 aquí me lo arreglas todo, me lo pules y me lo sacas de la mejor manera posible. Así que bueno, este artículo en concreto no me parece negativo y estoy de acuerdo con él, ¿vale? Pero vamos a continuar, porque Bethesda ha confirmado que el personaje principal de Starfield no tendrá voz. Y te pone aquí un meme como de broma, como con una cremallera en la boca, ¿vale? El estudio, tras el desarrollo de este ambicioso título de exploración espacial que llegará en 2023, confirma que el protagonista no tendrá voz y que los diálogos se desarrollarán en primera persona. Bueno, aquí vemos los gráficos que me parece que son espectaculares. Y bueno, no tendrá voz el protagonista. ¿Esto es algo negativo? Pregunto, pregunto si es algo negativo, teniendo en cuenta que es un personaje que nosotros vamos a crear desde cero. Y no significa que el personaje no vaya a participar en las conversaciones. El personaje, el que tú juegas, el que tú llevas, por supuesto que va a poder participar y vas a tener muchas opciones. Pero no van a tener voz. No va a tener voz, pero el juego ya ha confirmado, y esto está confirmado por Twitter, lo ha confirmado Bethesda, que el juego llega doblado. Doblado no es traducido, doblado es con voces en español. Y no me acuerdo cuántas líneas de diálogo tenía, no sé si 180.000, 200, 200 y pico mil. Así que es un juego majestuoso, impresionante. Y sí, tu personaje no va a tener voz, pero puedes participar en las conversaciones, vas a poder tomar decisiones y todo lo demás que puedes hacer en un juego de rol de esta magnitud, ¿no? Es más, Persona 5, si jugamos a Persona 5, que me encanta, mi JRPG favorito, Joker, no tiene voz. Y participa en las conversaciones eligiendo la opción que tú quieras. A veces tienes hasta cuatro opciones y tú eliges lo que quieras. Pero Joker no habla. Tampoco han hablado en otros juegos, como por ejemplo Legend of Zelda, por ejemplo, ¿no? Algo bastante raro. Pero en juegos como estos, siempre que te den la opción de elegir conversaciones, yo no veo problema ninguno. Lo que pasa es que aquí nos lo ponen como si fuera algo negativo, ¿vale? Starfield y sus mil planetas estarán generados procedimentalmente o diseñados a mano. Starfield tendrá más de mil planetas en sus más de 100 sistemas y podremos explorarlos todos de principio a fin. La duda es, ¿serán generados aleatoriamente o no? Todd Howard lo aclaró en 2020. Bueno, este es un gran tema. Un tema muy interesante porque hay gente diciendo, yo preferiría que hubiera solamente 10 planetas, pero bien hechos. 10 planetas, pero bien hechos. Ya estamos dando a entender que como hay mil planetas, ya no va a estar bien hecho, ¿vale? Como nos comenta Todd Howard, lo comentó ayer en el evento extendido de Xbox, lo que han hecho ha sido de manera aleatoria crear X planetas, 800 por ejemplo, no sé cuántos, muchísimos la mayoría. Y a partir de ahí, a partir de ponerle ciertos criterios al algoritmo que crean los planetas, manualmente los han modificado para que cumplan los objetivos que ellos tienen como desarrolladores, ¿vale? Y hay gente que dice, como comentaba antes, preferiría que fueran 10, pero que estuvieran bien. 10 juegos, 10 planetas, perdón, pero que estuvieran bien llenos. Hombre, hay que tener en cuenta que en la realidad, en la realidad, hay muchos planetas que no tienen una gran fauna, ni una gran flora, ni una civilización espectacular, no sé, aquí en el sistema solar, pues no sé, puedes viajar a la luna. Pero qué civilizaciones, qué ciudades te vas a encontrar en la luna, pregunto. O si vas a Marte, ¿qué vas a encontrar en Marte? ¿Vas a encontrar tantos elementos como los que podrías encontrar en la Tierra? Pues lo dudo bastante. Así que hay astros, hay cuerpos celestes, que son, yo que sé, una piedra flotando en el aire, con la, con la, ¿cómo se llama? No me sale ahora mismo la palabra, la órbita. Con la órbita y tal y cual, bueno, pues ya está, pues serán diversos planetas, pero no tienen por qué ser habitables, o estar habitados, o tener, pues, civilizaciones, etc. Cosa que todos damos esto, por supuesto. Y si hay un planeta de hielo, pues a lo mejor vas al planeta de hielo a conseguir recursos y ya está. Y a lo mejor hay un tesoro escondido, lo que tú quieras, ¿vale? Pero que no todo va a estar hasta arriba de civilizaciones distintas, porque eso tampoco sería realista. Y Starfield es un juego que intenta ser lo más realista posible dentro de su ambientación de ciencia ficción, ¿vale? Bueno, seguimos. Aquí tenemos un... Ya voy a ir cerrando el vídeo para que no se me haga muy largo, pero, bueno, pues como todo lo ha anunciado, como todo lo ha anunciado en el showcase de Xbox llega a Game Pass, aquí os voy a poner un vídeo titulado Una dosis de realidad. Un vídeo que tiene, pues, 2.300 retweets, en fin, aquí lo vamos a ver, ¿vale? Casi 300.000 visualizaciones, ¿vale? Echale un vistazo y ahora lo vemos. El Game Pass, día 1 en Game Pass, día 1 en Game Pass. Cuando salga la secuelita de esto en Play 5, ahora para finales de año, pues caerá en Game Pass. Día 1 en Game Pass. Y el año que viene, cuando salga la secuelita de esto, en Play 5, pues también caerá día 1. En Game Pass, día 1 en Game Pass. Y el Sillson, la secuelita de esto, cuando salga, pues también caerá día 1. Porque quiero que los juegos sean míos, no quiero alquilarlos de otros. No me gustan los alquileres, me gustan las hipotecas, comprar algo para que acabe siendo mío. Y el bulón ese, de Team Ninja, pues también caerá día 1 en Play. Este no lo tenéis, ¿verdad? En Xbox, vaya. En Game Pass, día 1 en Game Pass. Y por cierto, para el que no lo entienda, ya para retrasaditos. Esto lleva día 1 en HBO. Día 1 en HBO, ¿vos sabes cuál es el problema? Que me gusta que sea mío. Así, el día que retiren algo de algún sitio, el día que Internet te falle, el día que no tengas dinero para pagar la mensualidad, o el día que el mundo se vaya a la mierda, podré ver lo que me dé la gana donde me dé la gana. Y si no lo veo yo porque me he muerto, lo verá el que venga detrás. El Game Pass, día 1 en Game Pass. Como lo de Nintendo, ¿no? Todo en Game Pass. Venga, hasta luego. Seguir jugando aparte de lo que hay. Los demás jugaremos a todo lo que hay. Bueno, pues aquí ha terminado esta exposición, este vídeo de este señor que se cachondea del Game Pass, ¿vale? Se está riendo del Game Pass porque él dice que prefiere comprar los juegos día 1. Señores, en Xbox se pueden comprar los juegos día 1 exactamente igual. Exactamente igual. Este vídeo es una estupidez porque si tú quieres tener esa colección de juegos en Xbox, y sé que muchos tenéis colecciones de juegos físicos, en mi caso yo tengo 25, alrededor de unos 25 juegos comprados físicos, pero muchísimos más digitales porque yo suelo comprar los digitales, ¿no? Para que los pueda usar también mi hermano que vive a 200 kilómetros de donde vivo yo, ¿no? Entonces, es una estupidez este vídeo, porque en Xbox puedes comprar Silkson también, en Xbox vas a poder comprar a Plague Tale Requiem también día 1, vas a poder comprar Diablo 4, y me hace mucha gracia cuando dice ¡Oh, Nioh 2! ¡Oh, a este ni lo oléis en Xbox! Claro, y si yo te saco Flight Simulator en tu Play 4, ni lo vas a oler. Y si yo te saco Gears, Gears 5, Gears 4, tampoco, porque son juegos exclusivos. Pero vamos, que nos decían que no íbamos a oler Persona 5, y al final nos va a llegar Persona 3, 4 y 5. Así que, bueno, y a ver qué pasa con Final Fantasy, ¿vale? Esperemos que llegue cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, pues es una estupidez este vídeo. Este es un vídeo hecho a partir de prejuicios. Pero vamos a continuar, porque es que tenéis más todavía. Aquí tenéis este usuario que nos comenta lo siguiente. Dice, voy a hacer un unpopular opinion, pero no me gusta el sistema de Game Pass. No me gusta ni de cara al consumidor, ni de cara a las empresas barra desarrolladoras. Vale, una cosa, yo lo he explicado aquí, una cosa son las desarrolladoras, pero otra muy importante son las editoras, ¿vale? Aquí, tanto editoras como desarrolladoras son empresas. Lo que pasa es que aquí no tienen cuentas, no tienen cuentas, no tiene en cuenta a las editoras. Y las editoras son las que toman estas decisiones, no los desarrolladores, ¿vale? Pero bueno, o por lo menos en la mayoría de los casos. Para el consumidor es toma 800 juegos y usamos los juegos de usar y tirar. No los apreciamos. Hombre, quizá no los aprecie él. Yo he apreciado juegos como la saga Yakuza, que he sido poco pesado, que le he metido una media de 50 horas a cada Yakuza, o más, incluso más de 100 a cada Yakuza, ¿no? Mira, mi producto llega a X personas. Oh, qué bien, me llevo un porcentaje de pasta por suscripciones a Game Pass. Realmente no siempre es así. Muchas veces Xbox te lo paga por delante. Pero mis juegos apenas se juegan un pequeño porcentaje. Mis juegos inician el juego, mis jugadores inician el juego y a las dos horas lo dejan. Y lo peor, para que nadie se queje, todo digital. Hombre, ¿qué quieres? ¿Un Game Pass en formato físico? ¿Eso cómo se gestiona a nivel mundial? Es mi opinión. Y obviamente Game Pass tiene cosas muy buenas que no todo es malo para mi gusto. Disponer de un catálogo tan grande siempre es bien de cara a poder jugar a muchos títulos, pero eso de crear todo día uno gratis me da vergüenza ajena. ¿Quieres jugarlo día uno? ¡Cómpralo como se ha hecho toda la vida! Bueno, yo voy a decir una cosa muy importante, señor Calidade. Espero que usted compre los juegos día uno. Que The Last of Us Remake lo compre día uno. Espero que lo compre a día uno. Y que no sea con una rebaja, ¿vale? Porque aquí el problema está hablando del precio, ¿no? Quererlo gratis. Espero que usted God of War lo hubiera comprado de lanzamiento y no cuando está en el PlayStation Plus. Bueno, ahora lo han dado con el PlayStation Plus o cuando ha estado en el PlayStation Plus Collection. Espero que usted no se suscriba al PlayStation Plus Extra o Premium, porque aquí nos dicen que el Game Pass es darle 800 juegos al consumidor, al jugador. Bueno, Xbox te lo vende como más de 100 juegos. Son entre 300 y 400, 390, 400, 410, dependiendo del mes. Pero si hablamos de 800 juegos... ¿Qué pasa aquí? PlayStation Plus. Estos son los 700 juegos del nuevo PlayStation Plus en Estados Unidos. Acaba de llegar PlayStation Plus a Estados Unidos. A España llega el 23 de junio. Y yo seguramente me suscriba y os traiga contenido sobre PlayStation Plus Extra, porque me parece que está bastante bien. Creo que merece la pena. Y os lo voy a traer todo de primera mano, porque mi compromiso con la actualidad de los videojuegos es real y tengo que probar las cosas, ¿vale? Lo probaré y lo comentaremos y haremos vídeos y demás. Así que, bueno, me hace mucha gracia que aquí estén criticando. Espero que Stray, este señor, también lo compre día 1. Espero, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Como nos dicen siempre. No, ¿para qué lo voy a comprar día 1 si luego a 4 meses lo tienes a mitad de precio? Pues entonces, cómpralo como se ha hecho toda la vida. ¿Quieres jugarlo día 1? Cómpralo como se ha hecho toda la vida. Estaría bien que este señor nos mostrara su colección de juegos, ¿vale? Su colección de juegos. Y espero, hombre, que por coherencia compre los juegos día 1. Y no se los descargue del PlayStation Plus y no haga todas estas cosas. Porque realmente la oferta de PlayStation o lo que te está ofreciendo, cuando hablo de la oferta, hablo de lo que te ofrece PlayStation, cada vez se va apareciendo más a lo que te está ofreciendo Xbox. No llega a lo mismo por el tema de los juegos día 1, por el tema de la retrocompatibilidad, pero está intentando ponerse a la par. Entonces, yo espero que, como digo, que todos estos juegos este señor los haya comprado día 1 por eso de la coherencia, ya sabéis, ¿no? Así que, bueno, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy, que se me queda un poquito más largo de la cuenta. Decidme lo que opináis, pero eso es lo que tenemos a día de hoy en las redes sociales. Obviamente, aquí estoy hablando de fanáticos, gente que critica a Xbox por ser otra marca, por no ser su marca favorita, ¿vale? Y aquellos que disfrutáis en PlayStation, pues haced como yo, disfrutad de PlayStation, disfrutad de los juegos, los compráis, los alquiláis, servicios de suscripción, en oferta, lo que os dé la gana a cada uno que mire por su propio bolsillo. Yo os miro por mi bolsillo antes que por el bolsillo de Phil Spencer o de Jim Ryan, de Xbox, de PlayStation, del que sea el dinero. Para mí, ¿vale? Lo digo así, siempre de manera legal, sin ningún tipo de piratería ni descargas ilegales ni nada, pero me preocupo primero por mi bolsillo y luego por el de las empresas multinacionales para las que solamente somos un número. Señores, no os olvidéis de esto, ¿vale? Así que, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Decidme lo que opináis. Si os ha gustado, me ha quedado un poquito más largo de la cuenta, pero bueno, como siempre, os podéis suscribir. Tenéis el súper gracias también para echar una manita aquí en el canal. Os podéis hacer miembros. Podéis dejarme un comentario y un like, que los aprecio muchísimo. Y como siempre, os dejo un par de videítos por aquí y os invito a disfrutar de los videojuegos en la plataforma que os dé la gana. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Bye!